Y hay buenas noticias para los pobladores de Sololá, porque Silvana Martínez, Ministra de Cultura y Deportes, visitó al departamento. Esto para dar a conocer que ya se inició con las gestiones para la construcción del Museo Casa del Pueblo en dicho departamento. La Ministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, se reunieron ese día con autoridades municipales e indígenas en el departamento de Sololá. El motivo de la reunión fue dar a conocer la guía de planificación del proyecto de construcción del Museo de la Alcaldía Indígena Casa del Pueblo, un compromiso del presidente Alejandro Llamatey con el pueblo de Sololá. Los procesos se iniciaron el 3 de agosto, luego de una mesa técnica que nosotros tuvimos en Casa Presidencial. El lunes estuvieron haciendo los primeros estudios, hicieron los primeros trabajos y la documentación que se requiere. Ya hoy tenemos claro cuál es la función de cada uno de los que vamos a intervenir en este proyecto, porque al final va a tener que ser de forma tripartita. Alcaldes indígenas, alcalde electo y el Ministerio de Cultura y Deportes en respaldo al señor presidente. Hace unos días atrás hubo la participación del presidente aquí con nosotros como autoridades indígenas también. Pues hoy comprometió de construir la casa del pueblo, pues el gobierno ya prometió de dar 6 millones de quetzales para construir ese edificio, solo porque se requiere mucho requerimiento, todo lo que es proceso legal y todo. Entonces ahorita estamos pendientes para hacer todo ese requisito que se requiere y yo creo que sí se va a realizar. Esta construcción es importante para el departamento, donde se rescatan valores, ideología, cosmovisión, todo lo que conllueva la cultura viva de Guatemala. Con imágenes de Daniel Chumil, reporta Mario Guzmán.